En esta ocasión tenemos las James Harden volumen 7 y con esta propuesta de diseño como podemos ver es un diseño interesante inicialmente podríamos decir que es un modelo raro de repente se parece a las Kobe inspirados en ese Audi TT de hace ya muchos años pero pues tienen estas una personalidad propia y vamos a analizarlas por principio de cuentas lo que tenemos en la suela pues tenemos algunos elementos a señalar una suela común corriente con un patrón en zig zag y en ciertos redondeles tenemos la placa de torsión interesante, aquí podemos observar que es larga no es una placa de torsión sencilla y interesante o interesante el bus aquí expuesto esto ya da un poco de preocupación porque seguramente en exteriores esto a la larga estos dos tiras de la suela se pueden romper haciendo pues un dolor de cabeza para la durabilidad de la pieza en términos generales la entre suela vamos a tener básicamente dos el bus que ya veíamos en la parte de abajo y el light strike pues en la media suela por la parte de arriba vamos a tener este ante textil textil un poco alcolchonado y este textil como de paño por decirlo así ok pero también es textil y básicamente es eso lo que tenemos en la parte superior vamos a tener esta apertura del textil que le da pues parte de la estética y sobre todo dos elementos a señalar uno es el que le llaman el calcetín ok en este caso pues es de neopreno o aparenta mucho lo que es el neopreno tejido muy interesante en el sentido de que pues te cubre el pie ok tenemos este ganchito para colocarlo y un soporte en la parte del talón ajá muy bueno para la comodidad el acolchonamiento en la parte de interior es normal no tenemos grandes colchones pero pues son suficientes que podemos decir de este modelo adicionalmente bueno pues nos parece que que se puede utilizar sobre todo para duelas en exteriores probablemente si pero ya les comento por estos elementos creo que sería muy arriesgado meterlo en exteriores no en canchas de cemento elementos adicionales a señalar principalmente la estética de la parte de atrás ok es hermoso el brillo que tiene y el clásico distintivo de adidas en la parte del talón es maravillosa finalmente para términos de comodidad adidas creo que ha hecho caso a las observaciones que mucha gente ha hecho entre ellos nosotros hemos señalado que los mexicanos el promedio tenemos un empeine bastante prominente pie gordo para que quede claro y entonces en esta edición estos James Harden la verdad es que no tienen ningún problema con eso son bastante cómodos no aprietan digo si compras tu número habitual o tradicional te van a quedar bastante bastante bien a diferencia de otros modelos de James Harden previos cuando tú comprabas de tu número pero el empeine era un dolor de cabeza y entonces tenías que comprarte por lo menos por lo menos medio número más grande en este caso Adidas aprende la lección de tener tenis o zapatillas de basquetbol con un empeine más amplio así que bueno esta es la propuesta estéticamente interesantes raras pues no estamos acostumbrados a este tipo de zapatillas pero es parte de las propuestas de Adidas Adidas siempre nos tiene con estas sorpresas así que hasta aquí la review vamos a ver